Yeah, yeah, no te quiero extrañar Pero hago silencio por el miedo a fallar Dice que no me importa y yo pasándola mal Dime cómo carajo hago pa' regresar Dime cómo hago y aunque quieras no te tacho Ni cuando estoy borracho No somos nice y trato con otra ponerte cacho Ni buscándote te cacho De tanto beberme en pacho Me jode el caco pensar que ya tienes otro macho Y que fui solo otro más Que estuvo y se va Que ya lo olvidaste y no volverás jamás Y yo pasándola mal con la soledad Dime cómo carajo hago pa' regresar Y que con otra yo no siento lo mismo Con otra yo no siento lo mismo